Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo del nuevo DLC 17 de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué os parece si empezamos con la historia, con todas esas cosas de historia que nos están saliendo del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2? Tenéis que darle al botón de like porque empieza una lollada de contenidos brutal. Quiero decir una cosa muy importante y es que normalmente en el canal secundario hacemos directos los viernes, sábado y domingo de videojuegos. Estábamos con el Sombras de Mordor, pero como ha salido esta versión de Xenoverse, vamos a hacer una cosa. El Dragon Ball Xenoverse también lo tenemos que subir en el canal secundario oficial porque es uno de los juegos más épicos de consola. Con lo cual voy a subir de nuevo la historia de Dragon Ball, lo vamos a jugar en directo, pero lo vamos a hacer en el canal secundario que tengo en la descripción. Así que tenéis que suscribiros todos porque vamos a empezar una aventura con un nuevo personaje en Dragon Ball Xenoverse 2 y este lo vamos a derivar al canal secundario. Mario Sin seguirá siendo épico y si algún día viene Dragon Ball Xenoverse 3 continuaremos con su historia, pero en el canal secundario oficial jugaremos la historia de Dragon Ball con todos los DLCs y lo haremos con un nuevo personaje. Chicos, bienvenidos al canal. Vamos a darle caña. Creo que la historia empezará aquí, entiendo yo. Intentaremos quitar la webcam. Yo creo que la historia tiene que empezar aquí. Si no, ¿dónde empieza la historia? Mr. Satán. A lo mejor tengo que hablar con Fu. Aquí es. Tiene pinta de que es aquí, ¿eh? Esperaba verte. Tengo algo súper especial que contarte. ¿Quieres oírlo? Claro que sí. Vale, pues anillos del tiempo, ¿vale? Quizá puedo crear uno. Bueno, sería una réplica, así que sería algo limitado en comparación a los reales, ¿vale? ¿Sabes lo que es un anillo del tiempo? Nosotros vamos a poner anillo del tiempo para que nos explique qué es, ¿vale? El anillo concede solo a los Kaioshins el poder de viajar a través del tiempo y del espacio. Hostia. No es justo que los Kaioshins puedan hacerlo, así que eliminaré ese requisito en la réplica. La cosa es que un experimento de esta magnitud requiere mucha energía. Pero creo que he dado con una forma súper eficiente de recolectarla. Que quede entre tú y yo, ¿vale? Ahora voy a necesitar que me ayudes. No queremos ayudarle. ¿Ni hablar? Vaya, qué mal. ¿Qué voy a hacer cuando tenga el anillo? Esa sí que es una gran pregunta. ¿Por qué no vienes conmigo al futuro? Sin duda estará lleno de cosas increíbles. No me digas que no te pica la curiosidad. Puedes ver que se trae entre manos tuyo del futuro. Tengo que irme. La energía que necesito no se va a conseguir sola. Cuando acaben las preparaciones te llamaré. Nos ha explicado un poquito lo que es el anillo del tiempo, ¿no? Permite a los Kaioshins viajar a través del tiempo. Bien, estás aquí. Tenemos problemas. Hemos detectado una falla temporal terriblemente inestable. Seguro que se lo debemos a Fu. Espera, ¿qué has estado antes con Fu? Genial. ¿Qué está tramando ahora ese demonio delincuente? Demonio delincuente. Obviamente no significa nada bueno. Truce está en otra misión, así que tendré que confiar en ti. Ve a ver la falla. Ten mucho cuidado. Está aquí en el nido del tiempo, ¿no? La falla. Entiendo yo. Si hay cinemática, la vamos a poner, ¿eh? Entiendo yo que si... Entiendo yo, ¿eh? Que estará en el nido del tiempo, la falla. A ver... ¿A qué recuerdos esta canción? Vale, está ya al final. Vale. Hay una cosa que no me ha gustado de este DLC y es que no enseñan dónde está la historia. Te quedas un poquito perdido, ¿no? Hola. Fu nunca aprende, ¿verdad? No me puedo ni imaginar qué estará tramando ahora. Bueno, ya sabes cómo va la cosa. ¿Lo tienes todo para partir? Sí, entiendo. Ten cuidado. Escaramuza entre supervivientes Saiyans. Fue invocado a Broly para que luche contra los guerreros Z y se alegra de que te hayas unido a la fiesta. Ayuda a los guerreros Z a acabar con Broly. Podemos cambiar nivel de dificultad. Si necesitas 10 medias TP cada vez que empiezas la misión, empiezan fácil. Pues vamos a utilizarlas. Da igual. Esto es un paseo para enseñaros todo esto, ¿vale? Luego ya en el canal secundario ya haremos la historia como toca, como corresponde. Y voy a quitar la cámara en las cinemáticas porque quiero mostraros, ¿no? Esas cinemáticas que de momento no hay cinemática. Pero bueno, así vemos mejor el juego. Yo voy jugando con las cinemáticas y así vemos mejor el juego. Tenemos allá a Broly. Kakaroto. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¿Nosotros? Bueno, este es Broly. Es un superviviente saiyan como vosotros. Ya conocemos a Broly. Imposible. Kakaroto y yo somos los últimos de la raza. ¿Pero por qué dice Kakaroto todo el rato? Vamos a calmarnos, caballero. Está la cosa chida, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Madre mía, cómo se ve gráficamente, ¿eh? Se ve muy bien. Parece que Son Goku no está, pero podría ser divertido probar a Broly con estos. ¡Eh! He llegado yo. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Mira que no ha sido de aparecer. Esto que liberarán las cosas. Al fin y al cabo, estos dos tipos no pueden solos contra Broly. ¡Eh! Yo no soy Goku, pero llevo su traje, ¿eh? Yo no soy Goku, pero llevo su traje. Ojo, cuidado. Escaramuza entre supervivientes saiyans. Esto acaba rápido, gente. Esto lo finiquito yo súper rápido. Vamos a cambiar la webcam, si nos importa. Vale, ya está. Vale, ya está. Esto yo rápidamente lo termino. Bueno, si le doy a Fu, cómo mola jugar en PS5 al Xenoverse 2, ¿eh? Bueno, está fuerte este Fu, ¿eh? Está fuerte este Fu. No consigo darle al tío. Voy a meditar. Medita Sao. La medita Sao es importante. Y le voy a chutar dos rugidos gigantescos. De estos que molan, ¿sabes? Eliminado. Y ahora vamos a por Broly. Vale. Yo voy con el rugido y con el rugido... Vale. Qué paliza, ¿eh? Será más fuerte. Madre mía, cómo se ve el juego. Lo estoy alucinando, ¿eh? De cómo se ve. Vale, ya tengo los datos suficientes de Broly. Ah, mira qué hora es. No puedo perder más tiempo jugando con vosotros. Broly. Broly, 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 ¿eh? Broly es hora de irse. Mira, me siguen. Vale, completado. Bueno, supongo que en Z, ¿no? A ver, era fácil esta misión. No tenía mucho... No tenía mucha cosa, ¿eh? Era sencillita. ¿Había alguna cinemática CGI por aquí? ¿Puede ser? ¿Puede ser que hubiese alguna cinemática CGI o algo por el estilo? Nos han engañado. Hemos sido engañados. Vale, voy a quitar la cámara para que veáis las cinemáticas de la historia como corresponde, ¿vale? Llegan aquí otra vez los guerreros, pero Goku ni aparece. Puedo sentirlo. Puedo sentir a Kakarot. Pero no salgas corriendo sin mí, dice Fu. Te fastidias. Es tu obra de arte. Estaba convencido de que Son Goku aparecería cuando luchábamos. Cuando lucháramos. Supongo que me he equivocado de momento. Ah, bueno. Seguro que Broly encontrará pronto a Son Goku. Se van. Para, dice Vegetta. Me encanta Vegetta, ¿eh? Así como en plan, para. Padre, no vayas tras él. Quizás no hubiéramos podido vencerle así. ¿Qué estás insinuando? ¿Que habría perdido? Necesitamos una estrategia. Aún no sabemos lo que está pasando. Sabes algo de esto, ¿verdad? Nosotros no hablamos. No puedo creer que fuiste con Broly. Esto es un problema. ¿Quién diablos eres? Soy una diosa. Muestra algo de respeto. ¿Una diosa? Dejemos de perder el tiempo con quién soy. Esos son el problema. Parece que estás al tanto de esto. ¿Te importaría contarnos más detalles? Al tanto, bueno. Nosotros tampoco sabemos mucho, pero todos queremos lo mismo. Detener a Broly, ¿verdad? Hemos ido a otra línea temporal, parece ser. Eso está muy bien, pero es demasiado fuerte. Detenerle no será fácil. Estará entrenando, pero no sabemos dónde. Tienes aquí al príncipe de los Saiyans y aún quieres que sea Kakarot el que acabe con Broly. Le aplastaré antes de que encuentre a Kakarot. Está cabreado, ¿eh? Entonces será mejor que te pongas en marcha. Detener a Broly antes de que se encuentre con Son Goku. Entendido. Haremos lo que podamos. Duro, ¿eh? Duro este combate. Duro, duro, ¿eh? Duro, duro. Grabación de partida reanudada. Supongo que volvemos. Los mapas de historia y todo eso quitaré la webcam. Los normales no. Porque así iremos viendo cositas de la historia y os van a ir súper bien, ¿vale? Vale, pues ya tenemos una parte. Vamos a la otra. No puedo utilizar aquí nada, ¿eh? Vale, continuamos. Vamos ya por Broly directamente. Despertando a una leyenda. Broly va a la caza de Son Goku y tú lo acompañas. Adviertes que está atacando a West City. Protege la ciudad de sus atacantes. Nosotros protegemos lo que quieras, Calle del Tiempo. Nosotros protegemos lo que quieras. Somos los protectores. Los Tame. Somos los Tame Patorora. Los Tame Patorora. Bien, estamos aquí. Están aquí los guerreros Saiyans. Tenemos ahí a Vegetta que está ahí un poquito pensando. Espero que encuentren a Goku y lo dejen fuera de todo esto. Kakarot no es uno de los que rechazan luchar contra alguien tan fuerte. En contraventes a Broly lo pondré en su sitio. Vegetta, estás alucinando un poquito, tío. Pero bueno, vale, lo que tú quieras. Espera, he captado una energía extraña. Hay muchos. Quizás sea cosa de Broly Fu. Vamos. ¿Me quedo solo con Vegeta? ¿Me estáis diciendo que me voy a quedar solo con Vegeta? ¡Jonemba! ¡Anda! ¡Anda! ¡Bojak! ¡Ostras, qué bien se ve! Sí son los que estamos... No son los que estamos... Vale. Pues vamos a pelear, creo. Voy a poner la cámara porque creo que vamos a pelear ya. Tengo que quitarme esta pantalla de carga. No es que me guste mucho. Y la tengo ahí, no sé por qué. Despertando una leyenda. Mirad qué rápido se acaba esto, gente. No me quiero transformar en Ultra Instinto porque me lo estoy guardando para Broly, ¿vale? Me lo estoy guardando para Broly. Vale, no le doy a Broly. No le doy ahora, hombre. Vamos a por el siguiente. Me da para lanzar un rugido gigantesco. Que veo que estos no hacen nada, ¿eh? Están hablando pero no... Hacen gran cosa. Pero bueno, para eso estamos los Saiyans. Para hacer lo que no hacen los demás. Vale. Bueno, a Yanenba le han quitado vinilla, ¿eh? No sé, están quietos. Yanenba fuera. ¿Android 1013 fuera, puede ser? Vale. Yo, por si acaso, recargaré el ki, ¿eh? Que no me fío ni un pelo. Vamos a reunirnos con mi padre y seguir buscando a Goku. ¡Ostras! Nos hemos cargado esto. No lo había visto yo esto, ¿eh? El agua esa por ahí no la había visto. Era muy sospechosa. ¡Hombre! La saga de Bururi... ¡Eh! Cinemática. Ahí la tenemos. Ahí tenemos la fantástica cinemática CGI. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Alá! 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 Kakaroto 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 Aunque no estoy listo del todo pero supongo que ahora Es ahora o nunca Kakaroto 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 Vamos para allá Wow Ondo que puñetazo Es que se ve espectacularmente bien Voy a ayudarte Mira con la ropa de Kakaroto Hola, hola Hola, hola, hola Kakaroto Kakaroto Te fastidias, Fu Por tonto, tío Por tonto Por tonto Por irte a jugar a los experimentos Que no tienes que jugar Madre mía Madre mía Espectacular, eh Pero peleamos o qué Vale Mola porque estamos dañados, eh Vale Vale Pues vamos Vamos a por estos dos, ¿no? Me han roto la resistencia, tío Yo disparo y punto Yo disparo y punto Y que Goku no se me muera Madre mía El sol y los efectos de iluminación Cómo se ven, eh Son brutales Sí que es verdad que hace falta un cambio Hace falta un Xenoverse 3 Qué coño Pero mientras llega Esto es brutal Mientras llega, eh Te los comes todos Fuera todos Vale, están todos fuera Está al 99 Goku, eh Te pareces a Freezer Las misiones me sorprenden Están muy bien hechas Las misiones me sorprenden bastante Por lo menos el arco de Broly Me sorprende Hay que detener a Broly ya Ah, fin Fin, 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 fin Me ha cortado la Vale, me ha cortado la La misión No sé dónde está Broly, eh Se estará peleando con alguien Estará por ahí No sé dónde está Broly Pero, wow El CGI Cómo pelea Broly Cómo pega El nivel de detalle Exquisito Exquisito Este solo es el arco de Broly, eh Es el capítulo 1 Pero del arco de Broly Está el de Broly Están los otros Arcos, entiendo Ya hemos hablado de una clase especial No la quiero Pero vosotros tenéis que hacerla Si no tenéis el trofeo de la leche Madre mía Vale Vamos para allá Vamos a ver que nos encontramos, eh Luchaderos manipularos Vale Continuamos con Broly, ¿vale? Este es el arco de Broly De la saga Chapter 1 A ver si nos da tiempo Hacer todo el episodio Para mí sería brutal Buah Miradlo Es que es brutal Vegetta muerto Madre mía La que está liando Broly, eh La que está liando Broly Él solito, gente Luchadores manipulados Ha llegado el momento, gente Ha llegado el momento El Ultra Instinto No quería sacar mis pasos prohibidos No quería sacar mis pasos prohibidos Pero estoy en la obligación por Broly De sacarlos, eh Estoy en la obligación por Broly De sacarlos Los pasos prohibidos Le daré desde aquí Sí, hombre Te mato enseguida, Broly Hombre Ahí está Goku con un salto En Super Saiyan Deja Kakaroto Está Mark Yoshin Está Mark Yoshin Da igual Kakaroto Para él no ha sido más Que un calentamiento ¿Qué os ha pasado a vosotros? Es una locura Me la lía Fume la lía Fume la lía, gente Me la lía Me la lía Me la lía Me la lía Fume la lía Vale Vale Trunks está ahí luchando con Goku Vale Vale, Fu está detrás de todo esto Me habla hasta por el mando, eh Te lo mereces Te lo mereces, Bru Que te haga picadillo Poder de Super Villano Ultra Fascinante Todo esto para detener a Broly Todo esto para detener a Broly Vale Vale Vamos a acabar con ellos, gente Acaba la misión Yamcha Yamcha Te vas a ir fuera No molestes, Yamcha Tensian No molestes Hasta Krilin, tío Han levantado hasta Krilin Vale Vale Krilin No vales ni pa' un cagao Ni pa' un cagao Vale, Krilin Vale Se sigue conteniendo Se ríe Broly solo sabe reírse Solo sabe reírse, Broly Y se levanta, eh Se levanta el tío, tú Ola Y se levanta el tío, tú Tienes Y se levanta el tío López Te levanta el tío Supre Bueno, te levanta el tío Tienes ¿Qué? Fuera Fuera Ni Broly ni Brolo Ni Broly ni Brolo ¿Mejor hay cinemática? ¿Puede ser? Ah, pues no Esta escena hay que hacerla en la captura, esto Ahora sí que hacerla en la captura No le ha hecho nada ¡Hala, Goku! He, he, he Sonna ni odoro Tanomda ze Buzza, madana, Kakaroto Muimina koto Vale, me la he liao Me la he liao Me la he liao Broly, eh Me la he liao Broly, gente Vale Vale, fuera ¿Te ríes, Broly? Pues si te has reventado, tío ¡Oh! 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 Madre mía Madre mía ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué puñetazo en el pecho, tú! ¡Hala! 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 ¡Nos lo hemos cargado! ¡Ostras! ¡Tú! ¡Hala! Alucino, eh Bueno La parte El arco de Broly ya está completado, creo, ¿no? Eres de lo que no hay Sabía que podía confiar en ti Cierto, menuda lucha más increíble Bueno, ¿qué te parece entrar a un rato conmigo? Caray, deja primero recuperar el aliento, ¿vale? Eso, acabo de luchar contra un monstruo casi imparable Es difícil saber qué habría sucedido si no hubieras estado aquí Has hecho un trabajo estupendo, te debemos mucho Ahí está el pesado, tío Vaya, he conseguido unos datos muy jugosos Este, desde que apareció, me tiene frito Bueno, gente, pues arco de Broly completado Vamos a hacer los diferentes arcos Lo voy a separar, por eso es importante que, bueno, que actives la campanita Ya le dais al botón de like Recordar, canal secundario oficial Ahí empezaremos una nueva historia en Dragon Ball Xenoverse 2 Crearemos un nuevo personaje Probablemente sea otro Saiyan Pero lo haremos en la versión de PS5 Allí, en el canal secundario, ¿vale? Donde creo que os va a gustar muchísimo Así que podéis seguirme Y bueno, nos veremos con más historia en Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Suscríbete al canal! Juntos de última instrucción ¡No! ¡Suscríbete!